en los goles, y allí vamos a ver todo este despliegue. Chamorro en el cambio, el control aquí recibiéndolo, buscándolo a Dylan Aquino, que iba a saber desbordar muy bien. Y Cardillo que la empujaba para marcar el 1 a 0 a los 35 minutos de la primera parte, la gran maniobra individual, el buen despliegue del jugador que luego vería la roja sobre el final. Chamorro aquí de nuevo, en una muy buena toma de decisiones, muy buena ejecución de las pausas. Y Cardillo que ingresaba después del centro del número 11, que lo habilitaba, y una jugada prácticamente en réplica que iba a tener a Valdez Chamorro, encontrándolo al 11, que iba a tener más lujos, más amagues, cambio de perfil. Buen, buen centro para encontrarlo al número 9, que tenía ganas de tener su tanto, Bruno Cabrera, una de las figuras del partido, Dylan Aquino, mostrando todo el potrero posible, el extremo que tiene Lanús. Y Bruno Cabrera, protagonista, a los 37, marcaba el 2 a 0. En ese festejo, señalando, saludando a la tribuna y a los 40. El gran pase de Cardillo, de gran partido también, para encontrarlo a Bruno Cabrera, que esta vez extendido hacia la zona izquierda, tiraba el centro atrás, lo encontraba Tiago Balbuena, definía la primera, sin dudar, el número 7, hacia el fondo de la red. Qué hermoso pase. Del 8, el 9, que hace todo bien. Frena, da el pase y la definición a la primera de Tiago Balbuena. Para el 3-0, lo ganaba Lanús, así terminaba la primera parte. En un partido que parecía resuelto, en el que Godoy Cruz tenía que encontrar su mejor versión para disputar los segundos 45, y así lo iba a hacer en este tiro de esquina ejecutado por Ezequiel Tejada. La definición de Juan II Morán, con una tijera rara, pero muy efectiva el festejo. Bien temprano, cuando arrancaba el complemento del partido, se metía entonces 3-1, y ya lo celebrábamos porque sabíamos que Godoy Cruz iba a tener hambre, iba a mostrar una versión muy distinta. Y aquí el error, que lo sabe aprovechar Luciano Pascual, y pegale desde donde quieras. Mirá qué golazo. Primero la conduce con la izquierda, cambia el perfil, y así lo vemos. Toda la conducción se perfila perfectamente, controla y ese remate al ángulo para tener un verdadero golazo. A los 30 minutos, para el cuadrito le va a quedar a Luciano Pascual este gol que hizo, por más que el resultado no se haya dado, el beso al cielo, y la celebración 3-2 se ponía entonces, y ya sobre el final quería sentenciar. Dilan, Aquino nuevamente tiraba al centro, Luca Kemet, que había recién ingresado, tira su remate, hay un desvío, y se cuela exactamente por donde Edilson Salinas no la esperaba. Es un gol en contra para mí. El cuarto entonces de Lanús sobre Godoy Cruz. Ya se terminaba la segunda parte. Y el granate quería decir que aquí estaba su segunda victoria consecutiva en esta Copa Proyección Sur Finanzas.